Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, segundo programa del mes de noviembre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con una gran cobertura de lo que fue el Interfederativo de Menores y Juveniles en Carilo Golf, la consagración del equipo de caballeros de la Federación Marisierras y por supuesto tenemos los clips de los clubes de golf de Mar del Plata con información y con notas y un hermoso bloque conociendo canchas que no se lo pueden perder. Como verán, un programa con mucho golf que comienza desde el Sierra de los Padres Golf Club. En el Sierra de los Padres Golf Club el pasado fin de semana 2 y 3 de noviembre se jugó el torneo Terror Serrano con modalidad Scramble y un muy buen número de equipos participantes. Todo está preparado en el club serrano para vivir una gran edición del tradicional torneo Tideoro. Por primera vez se jugará 54 hoyos Medal Play durante los días 16, 17 y 17. 18 de noviembre aprovechando el fin de semana largo. Habrá importantes premios, entre ellos un auto Toyota 0 kilómetro para quien realice hoyo en uno en el hoyo 7. Todos los interesados en participar deben comunicarse lo antes posible con el club al 4630062. Reiteramos, 4630062. Vamos a compartir una nota con Gonzalo Ramaciotti, presidente de la Federación Marisierras, hablando de distintos temas de la región y con la alegría de haber visto consagrarse campeones del Interfederativo de Menores a los chicos de la Federación. Bueno Gonzalo Ramaciotti, presidente de la Federación Regional de Golf Marisierras, que fue sede de este Interfederativo de Menores y Juveniles y además campeón en caballero, así que una alegría enorme, ¿no es cierto? Sí, la verdad, lo principal es que salió todo por encima de nuestras expectativas. Realmente sabíamos que la gente de Caritón trabaja como pocas en este tipo de eventos. Nos han recibido de una forma extraordinaria y han hecho un torneo espectacular, obviamente con todo el equipo de la Federación de la Comisión de Menores, Enrique y los padres que vos viste trabajando alrededor. Pero bueno, agradecerle obviamente a David y a Nelson por todo lo que han hecho por estos chicos, la verdad. Sí, la verdad que el día de la ceremonia inaugural tuve la oportunidad de hablar con Daniel Visolini y Mike Lissom y estaban impresionados de cómo habían organizado todo, hasta el mínimo detalle. Y eso que era la ceremonia inaugural, después también el torneo, todo fue. Sí, nosotros sabíamos que esto era así porque cada vez que venimos con la Federación a jugar, competir en torneo de menores o de mayores, nos atienden de forma espectacular y uno lo ve en las redes que siempre hacen eventos de muy alta calidad, ponen la vara muy alta para las demás federaciones y los demás clubes. Bien. Pero la verdad todo muy, muy lindo. Sí. Tanto para los chicos como para los grandes porque a nosotros, a los dirigentes nos han atendido de una forma impresionante. No tengo más que palabra de agradecimiento para ellos. Exacto. Bueno Gonzalo, te hemos visto muy compenetrado, como sufriendo con los chicos, siguiendo los ocho por ocho, como un integrante más del equipo, ¿no es cierto? Sí, no te olvides que yo soy jugador. Y que además fuiste menor también. Sí, en algún momento fui menor y en realidad yo más que dirigente soy un jugador disfrazado de dirigente porque todavía me gusta jugar mucho al golf. Sabes que soy un fanático. Sí. Bueno, todavía le sigo ganando a alguno de estos también, ¿eh? Muy bien. Y además sabemos que siempre le seguís a todos, digamos, lo que van haciendo. Estás preocupado por cómo les va cada uno cuando juegan torneos. Es parte de la pasión que uno tiene por el deporte que hace que los mire. Aparte, muchos de ellos, no casualmente todos los que juegan, pero bueno, ponele Santino, yo tengo mucha relación por jugar en el mismo club periódicamente, con Gonzalito lo conozco bastante, digamos, he jugado bastante con él. Y bueno, es como que no te ven tanto como dirigente, sino que comparte cuentas de golf con vos y tenés otra confianza. Bien. Y con Dante ni hablar. Dante es un señor. Exacto. Bueno, Gonzalo, sacando el torneo de interferativo, se viene ahora el cierre del ranking de mayores en Chascomusi y Dolores la semana que viene. Chascomusi y Dolores, sí. Por primera vez vamos a hacer torneos oficiales de la federación del ranking de mayores en canchas de nueve hoyos. Creo que estaría bueno que haya una buena concurrencia. Sé que para muchos es lejos, pero bueno, hay que apoyar. Como ellos apoyan todo lo que hace la federación, hay que devolver las gentilezas que tienen en participar tanto con nosotros. Seguro. Bueno, y después se vendrá la fecha de menores, el final en Tulsa y se termina al año. ¿Qué balance hace de lo que es este año? Y la verdad que dentro de toda la realidad económica del país, hemos tenido buena concurrencia tanto en mayores y en menores. Hola. Chicos, por favor, me vamos a pedir a todos que se arrepienten y se vayan sentando, así se les da el número para el sorteo de tróxico monopatín. La gente prioriza estas cosas de pasar bien un rato y jugar. Exacto. El sorteo es presencial. Bueno, Gonzalo, felicitaciones por todo, porque salió todo impecable. La verdad, sí, muchas gracias. No soy, obviamente, sabés que es un gran grupo de trabajo. Salió impresionante. ¡Salió impresionante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Ah, bien. ¿Qué están jugando el torneo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente, ¿qué tal? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. Bueno, la verdad que hicimos una nota con David Aguizamón allá por, creo que fue abril y ya estaba hablando de este torneo, o sea, lo estaban esperando mucho, ¿no? Me parece. Sí, 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 la verdad que sí, estábamos muy ansiosos con esta, la verdad que esta alegría, este orgullo que hemos tenido, que nos hayan elegido para que este torneo ocurra en nuestra cancha. Es una gran responsabilidad de ser anfitriones de, bueno, de la Federación Marisierra, que es a la que pertenecemos, y de todas las otras federaciones del país. Así que nos puso muy contentos y, bueno, los chicos se pusieron a trabajar en la cancha, este, con mucho detalle. La verdad que la han preparado, la han presentado muy bien y nos pone orgullosos de poder estar con este evento. Sí, el otro día cuando hablaba con Daniel Visorini y con Mike Grison de la Asociación Argentina de Golf, estaban impresionados de todo, hasta el mínimo detalle, todo preparado para que todo salga como está saliendo, ¿no? Espectacular. Bueno, sí, sí, la verdad que fue un gran esfuerzo de parte de todos y también de toda la comunidad de Cariló, ¿no? Ayer no dejo de destacar esto, fue la verdad que cuando nos plantearon que íbamos a hacer sede y había que hospedar a todos los chicos y demás, con la complejidad de Cariló, que no hay un lugar para ponernos a todos juntos, y tanto la HT como la Cámara de Turismo de Cariló se han sumado y toda la comunidad en colaborar con hospedajes, con meriendas, esto y otro. Así que la verdad es muy contento, sin la comunidad toda, muy contento de que este evento esté sucediendo aquí en Cariló. Bueno, estamos con David Leguizamón de Cariló Golf, hace tiempo veníamos hablando y siempre que charlábamos decíamos, bueno, se viene el interferativo, es un torneo importantísimo, y acá está terminando ya el torneo, no se puede creer, ¿no es cierto? La verdad que sí, cuando iniciamos esto el año pasado, cuando nos convocaron para hacer este torneo, dijimos vamos a trabajar, trabajamos arduos, y la realidad es que salió redondo, con nuestro trabajo, coronó con este día, y los chicos campeones de caballeros, las damos para la próxima, porque la verdad que salió y vino todo. No, y además todos hablando espectacular de la organización, de la cancha, de cómo los atendieron, digo, se deben quedar con la alegría de decir todos algo impecable. La verdad que sí, por eso digo, se trabajó mucho en equipo, desde el restaurante, para darles las convivias a la milanesa, a los chicos, para que estén mimados, para que puedan disfrutar del golf, nosotros nos ocupamos de lo demás. La verdad que, para nosotros, como dije antes, que la federación haya designado para este torneo fue un honor, trabajamos en ese momento, dijimos, bueno, vamos a trabajar para que esté lindo, conseguimos cosas para los chicos, toda la comunidad, con los hospedajes, también con regalos, con sorteos, los monopatines de Maxiu, todos nuestros esposos los convocamos, y ellos colaboraron para que esté lindo, conseguimos cosas para que esté lindo. Bueno, estamos con el equipo de Córdoba femenino, que sale campeón del este interfederativo, me imagino, muy contenta, ¿no es cierto? Sí, totalmente, estamos muy felices de poder estar acá en este torneo maravilloso, totalmente, porque nos han tratado increíblemente bien, de este número 33, y poder estar acá para todas las chicas cordobesas que prueban gol, a ver si algún día quisieran venir y participar de aquí también. Muy bien, muy bonito. Bueno, a ver, festejo en Córdoba, me imagino. Obviamente, obvio, obvio. Bueno, felicitaciones, chicas. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Y también. No. Pues no, pero no, pero no, pero no, no. Bueno, estamos con el equipo de la Federación Marisierra, es campeón en caballeros en este interferativo de menores juveniles. Vamos a empezar por Gonzalo. Gonzalo, estás con la bandera. La verdad, muy emocionado. Mi último interferativo con todos mis amigos, la verdad, de la Federación, desde que somos Verdi, o más chicos todavía, que podemos lograr el objetivo al que vinimos, ganar el interferativo, y como te dije en la anterior nota, dejar a Marisierra lo más alto. Hace dos semanas hice una nota porque saliste campeón del ranking y dijiste, quiero ganar el interferativo con la Federación. Con mis amigos. Con tus amigos. Y bueno, lo pudimos cumplir. Bien. Bueno, vamos a empezar por Bartolomé. Bartolomé, ¿cómo te sentís ahora? Bueno, muy contento porque el primer interferativo, así que me llevo muchas experiencias, así que muy contento de haber jugado el primero y de haber ganado el primero. Bien. Chango, vos trabajaste muchísimo, muchísimo. También hablamos con vos de este torneo, creo que fue en el Gran Maestro, allá en Julio, en Playa Grande, dijiste de noche, se viene el interferativo, tenemos que hacer las cosas bien y salió todo impecable. Me hace respirar, Martín. O sea, vos no me vas a asesorar. Escuchame la cosa, estos chicos tienen sus padres, pero yo los comparto con ellos. Bueno, y ya, esta alegría, ya estoy chocho, ya llevo dos interferativos. Sí. Tengo combi, tengo cheguno y vamos a seguir por uno más seguro, pero esto es una alegría y agradecer a todo, a toda la gente y a estos chicos, a este grupo increíble. Grupo espectacular. ¿No es cierto, Pablo? Un grupo bárbaro. Sí, grupo de padres, de chicos, que vivimos años con ellos juntos, que son parte de la familia. Y vinimos acá, le propusimos el interferativo a Cariló, un club lindo y que queremos mucho nuestra federación. Y viene, bueno, gracias Nelson, Franco, David, Elin, todo el equipo del club hizo que nosotros hoy estemos acá y ayudando a los chicos. Los padres, los chicos, todos contentísimos. Bien, Dante, te tocaba ser el último, sos juvenil y estaban todos esperando. ¿Estabas consciente de que estabas definiendo el torneo? Sí, bueno, la verdad que sí, sabíamos que habíamos sacado una ventaja. Pero bueno, hasta el último pad, nada, está cerrado. Así que, bueno, fue importante estar tranquilo, por más que ya sabíamos que estaba todo bastante cocinado. Pero, nada, obviamente muy contento. Cumplimos el objetivo, vinimos a ganar. Salió así. Y bueno, nada, gracias a todos los chicos, Juano, conmigo, que son unos genios, son lo mejor que hay. Y a toda la organización, que se pusieron el torneo a los hombres, hicieron un torneo espectacular. Muy bien, Dante, vale la emoción. Bueno, Santino Berenjeno, jugaste bárbaro y además cantaste bárbaro también. ¿O no? Te vimos, te vimos cantar. Un extra, no, pero no tengo ni palabra, no sé ni qué decir. Pero jugaste muy... Estoy muy contento, la primera vez que era un interferativo. ¿Primer interferativo? Juego más o menos decente y encima nos va bien. No, jugaste muy bien, jugaste muy bien, ¿o no? Muy bien, jugaste bien. Dije eso, ¿no? Que jugaste bien. Sí. Fermín Guerendain, bueno, también, vos venís jugando torneos importantes, nacionales, pero esto de jugar en equipo para vos es importantísimo también, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno porque la verdad tenemos un grupo hermoso, nos llevamos todos re bien, así que la pasamos muy lindos por suerte y nada, muy contentos. Bien, bueno, y Franco Zaffe, vos habías arrancado mal y la verdad que te repusiste muchísimo, la peleaste mucho, mucho y tu tarjeta terminó siendo fundamental también para ganar, pero habías tenido un mal comienzo y la remontaste mucho. Sí, la verdad que tuve un mal comienzo, pero bueno, esto es así, es esfuerzo, todos hicieron un esfuerzo enorme afuera, dentro de la cancha, los padres, todos, los que prepararon la cancha en todos lados, estuvimos muy unidos, esa fue la clave y por suerte se nos pudo dar de local y creo que representamos muy bien a la federación. Bien, bueno, chicos, felicitaciones y a festejar ahora, ¿eh? A festejar. ¡Gracias! ¡Gracias! Asesor de seguros Mario Bollini, seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia, también transporte escolar, atención personalizada durante las 24 horas, acercate a la oficina en Uruguay 2463 o llama a nuestros teléfonos para realizar tu consulta. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo, construyendo futuro. Tenemos una buena noticia para darte, planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad, clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¡Gracias! 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 Nuestros afectos Lo que nos gusta Todo lo que nos apasiona Cada uno de nuestros proyectos Para todos tus planes Tenemos un plan En cada etapa de tu vida Te acompaña Planes de Salud de HPC Conoce más en hpc.org.ar HPC Hecho para cuidarte Último bloque con las imágenes De Club Mar del Plata Golf Los acantilados Recordamos que el viernes 15 de noviembre Se jugará la 15ª edición Del Abierto de Damas María Lyselfulieri El día anterior Es decir, el jueves 14 de noviembre Jugarán las mujeres sin handicap su categoría Hay un gran número de inscriptas Por eso recomendamos a las jugadoras Que todavía no se anotaron Que se comuniquen con el club Al 467 2500 Reiteramos 467 2500 Tenemos ahora Una invitación Para otro torneo de acantilados Hola amigos y amigas golfistas Soy Mayro Viedo Y quiero invitarlos A jugar el sábado 16 y domingo 17 de noviembre Al torneo en homenaje A mi abuelo Leonardo Viedo Están todos invitados Para que compartamos Un día hermoso Con excelentes premios Y a quien quiera Ya están las inscripciones abiertas En Secretaría Así que pueden llamar Y anotarse Los esperamos En el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva Continúa funcionando La Escuela de Menores Mar del Kids A cargo de los profesores Mario Chávez Y Norberto Rampezotti Los horarios Son los sábados Y domingos Desde las 9 de la mañana Recordamos que allí En Tulsa Se jugará la última fecha Del Ranking Regional De Menores y Juveniles De la Federación Marisierras La inscripción ya está abierta Y recordamos que esa competencia Además de definir el ranking Establece que chicos Irán a jugar El Nacional Junior De esta manera Vamos llegando al final Del programa del día de hoy Esperando que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Quiero necesitar recordarles Que pueden ver Todos nuestros programas anteriores Y clips especiales En calidad HD Solo tienen que suscribirse En nuestro canal de YouTube Que lleva el nombre del programa Desde Green Nosotros ahora nos despedimos Le deseamos a todos ustedes Que tengan una muy buena semana Y la semana que viene Ya saben Los esperamos Aquí En Desde Green Que les vaya muy bien Chau